La relación cada vez más estrecha entre la superestrella Sakira y su nueva suegra ha inquietado a los enemigos de la cantante. Con motivo de la visita de la madre de Lewis Hamilton a Miami, lanzó un contundente mensaje contra los que odian a su nuera. La señora Carmen también dio una serie de reacciones emocionadas a la canción BZRP53 de su nuera. Al mismo tiempo, los fanáticos descubrieron que en un video viral, la señora Carmen estaba reproduciendo BZRP53 en el fondo del video. Mira el video hasta el final. Lewis Hamilton, uno de los nombres más importantes de la Fórmula 1, pero su madre Carmen nunca había vivido algo así. La reacción de Carmen ante el romance de Lewis y Sakira, y los que odian, es perfecta y dice que es excelente para el deporte. A principios de mayo de 2023, Ola informó que Sakira y Lewis han estado saliendo tranquilamente, según una fuente que habló con el medio. Ella lo conoció mientras estaba en Miami hace unas semanas, dijo la fuente. Hace dos meses, Lewis pareció sincerarse sobre sus sentimientos por la cantante en un episodio de podcast del Reino Unido, en el que reveló que intentó darle un brazalete de la amistad con su número de teléfono durante la carrera de Londres. Me decepcionó que no hablará antes o después de la carrera porque tenía que volver corriendo con sus hijos, así que me entristeció un poco no poder darle una de las pulseras que hice. Para ella, admitió en ese momento. Hay una teoría curiosa sobre por qué Sakira no fue a encontrarse con Lewis durante la carrera de Londres. Tal vez aún no haya superado a Piqué, bromeó Lewis. Ella es una gran fanática de Mercedes, así que tal vez simplemente esté inventando algo y no quiere hablar contigo, bromeó Lewis, maldita sea. Ahora que se confirmó su romance, mamá Carmen tiene unas palabras para quienes odian la incipiente relación de su hijo. Carmen respondió a los que odian a Lewis y Sakira diciéndoles que lo dejen durante una entrevista con el podcast My Moma, en referencia a uno de los mayores éxitos de Sakira, y también mencionó BZRP53 en otra parte de la entrevista. Si bien el interés público de Sakira por las carreras ha dado un impulso significativo al deporte, las ventas de camisetas de Lewis Hamilton han aumentado alrededor de un 40%. Hay algunos detractores, principalmente sexistas, que dijeron que ella y sus aquí fans estaban arruinando el juego. Siéntense, niños. Pero Carmen continuó diciendo que la fanfarria que lo rodeó fue surrealista y es algo de lo que nunca pensé que sería parte, le explicó al presentador y agregó. Puedo decirte esto, que ellos. Personalmente me dije que la familia Lewis ha hecho más buenas relaciones públicas para las carreras de las que podrían pagar un millón de dólares a una empresa de relaciones públicas. Bien por ellos. Están entendiendo las ramificaciones de todo punto. Sakira fue vista pasándola muy bien con Carmen en Miami, lo cual es toda la prueba que cualquiera necesita de que los rumores de una relación son ciertos. Anteriormente, Lewis mencionó que ella estuvo allí en su podcast. Ella se ve increíble. Simplemente pensé que era sorprendente que todos en la sala no tuvieran más que cosas buenas que decir sobre ella. Amigos y familiares, dijo. Gracias Sakira por venir y verme subir al escenario, ver las tomas de pecho en cámara lenta, ver los choques de manos con su madre, ver lo emocionado que estaba Sakifan de tener a su madre allí. Fue absolutamente histérico y definitivamente fue una carrera que recordaré, dijo Lewis. En una entrevista después de la carrera en Londres, la estrella de Mercedes, George Russell, habló sobre cómo se sintió cuando escuchó que había alguien en el estadio. Escuché que ella está en la casa, dijo Razer cuando se le preguntó sobre el cantante de Vaca Vaca y sus compañeros de equipo. Me sentí un poco presionada, así que supe que tenía que ir a ver a Lewis, refiriéndose al evento de encuentro que Sakira sostuvo en la suite con la madre de Lewis. Hizo lo suyo y simplemente trazó un rumbo, dijo George Russell. Creo que quiere terminar como todos los Sakifans quieren que lo haga, según Page Six. Sakira y Lewis también pasaron la noche juntos antes de su gran día de competencia en Londres. Una fuente dijo a la publicación que el piloto de F1 fue visto realizando el acto vergonzoso alrededor. De las 11 de la mañana hora local, pocas horas antes de su carrera, aparentemente, se vio a Lewis saliendo del estacionamiento de Sakira en su Range Rover negro y dirigiéndose a su hotel en Londres. En el episodio del podcast, la madre de Carmen también dio su primera reacción ante las canciones de su nuera. En él mencionó los dardos envenenados de Sakira en la entrevista. La señora Carmen reveló algunas cosas sobre cuánto ama a Lewis las canciones de Sakira. Se sentó durante horas en el estudio escuchando Loba, comenzó la señora Carmen. Cuando se le preguntó sobre BZRP53, dijo, no sé qué está pasando, todo el mundo habla de ello, mis hijos tocan la canción todo el día, punto. La señora Carmen también confesó en el programa que la canción tocó sus sentimientos más oscuros, porque ella misma tuvo que pasar por meses bastante difíciles, especialmente después de romper con Anthony. El padre de Lewis Hamilton, pasé un momento muy difícil. Esta canción realmente me tocó el corazón, dijo la señora Carmen con voz emotiva. Continuó, a veces quedarse en silencio es difícil. Sakira no solo es artista, también es madre, pero cuando eres una figura pública con su perfil, ese silencio puede valer más que el oro. Carmen puede dudar un poco a la hora de hacer declaraciones contundentes sobre la canción. Sin embargo, tenemos más evidencia de que Carmen ha estado entusiasmada con BZRP53 al igual que sus nietos. Carmen es fanática de Sakira desde hace mucho tiempo. La madre de Lewis volvió loca a Sakifan después de que fue captada en un video con música de Sakira de fondo, que es BZRP53. En un video subido a TikTok, la madre le guays les dio a los fanáticos un vistazo al interior de su apartamento. Mientras BZRP53 de Sakira sonaba silenciosamente en una de las habitaciones. A pesar de que habló sobre la música, los fieles seguidores de la cantante aún podían escuchar la canción con claridad y acudieron en masa a la sección de comentarios de la cuenta que publicó el video. Sakria está tocando música de fondo, agregó otro, mientras que un tercero comentó, mamá Carmen está escuchando la música de Sakira de fondo. Me encanta, por supuesto, no es ningún secreto que Carmen es fanática de la superestrella mundial, ya que una fuente reveló anteriormente que cree que Sakira, quien está saliendo con su hijo Luis, es muy dulce y realista. Las dos mujeres también parecían haber desarrollado una amistad cuando se conocieron por primera vez en Miami. Doña Carmen también dijo que apoya plenamente la historia de amor de su hijo y el cantante y que la diferencia de edad no es un gran problema para la pareja. Como informé en un video anterior, Shakira y Lewis Hamilton incluso planearon sus vacaciones navideñas de una semana y la pareja fue de compras juntos a una tienda en Miami, en las redes sociales. Los fanáticos también se burlaron de la pareja. Lewis ha comenzado sus compras navideñas y hay algunas sorpresas realmente especiales para Shakira guardadas. Su conexión es asombrosa y no pueden esperar para celebrar juntos. Otra fuente habló sobre el enfoque serio de Shakira y Lewis en su propuesta de relación, Lewis tenía toda la dulce propuesta planeada. No quiere comenzar su relación con grandes diferencias de tiempo. Están intentando vivir juntos en la misma casa, finalmente. Después de la confusión y la ruptura, Shakira encontró un nuevo apoyo, un hombre que siempre la ama y protege a ella y a sus hijos. El sueño se ha hecho realidad, se sabe que Lewis Hamilton, tras finalizar la temporada 2023, pasará ahora todo el año al lado de Shakira. Es por eso que en los últimos días han surgido innumerables rumores sobre su aparición en Miami. Quizás la boda no se celebre pronto, pero lo que más espera el público es el momento en que Shakira aparezca majestuosa con un vestido blanco puro. Algo que no llegó a vivir tras su matrimonio con Piqué, después de recibir información de los reporteros, mis emociones al hacer este video fueron realmente caóticas. Pensé que era imposible. Y luego me derrumbé, luego en mi mente estaba un poco preocupado por la cantante, pero luego los entusiastas seguidores de Shakira en las redes sociales me tranquilizaron. Shakira merece ser feliz, felicidad total. Bravo Shakira.